Arche Fire. El emulador x86 ahora es capaz de emular el BIOS de la ThinkPad 390X para entrar en modo de Text3 y en modo 6800x600 de 16 colores VESA. Tenía problemas en Outzbe emulado, que usaba para reconfigurar el registro de atributos VGA y también las instrucciones Outzweade, Inzbeinsvide. Aunque todavía parece faltarle algo para limpiar la pantalla después de cambiar el modo de vídeo. Y también puede cambiar de modo de vídeo desde cualquier otro modo de vídeo libremente.